Marcelo, tenés jugadores de muy buen pie, sobre todo los volantes que has traído en este último tiempo. No tenés un enganche parecido a vos en tu época de jugador, pero ¿quién te parece de todos los que tenés que se parece más a Marcelo Gallardo, jugador? ¿Y cuál es tu preferido? ¿Cómo que no? Tengo un montón de números 10 en el equipo. ¿Pero enganche como vos? Enganche, enganche. ¿Igual, igual? La palabra enganche, no sé qué significa enganche. El clásico 10, claro. El clásico 10 es el jugador creativo, el jugador que conecta líneas, el jugador que es pensante, que tiene buena ubicación. Bueno, ese es un jugador que conecta. Tenemos varios de esos. Que hoy el jugador, hoy en la actualidad el futbolista tiene que hacer un poco de todo. Hoy ese futbolista que siempre va a sacar ventaja por su calidad técnica, por su creatividad, que me encanta, también tiene que estar disponible para encontrar los espacios. Y como espacios, nadie se encuentra parados, bueno, te podés quedar parado en un lugar y decir, bueno, este es mi espacio, a partir de acá voy a jugar, porque no te lo van a permitir. Bueno, dentro de esa evolución o dentro de esas diferentes formas en las cuales el fútbol ha ido evolucionando, está la parte física. Y la parte física hoy, si no estás en condiciones para encontrar esos espacios moviéndote permanentemente, el jugador creativo desaparece. Entonces no te podés quedar solamente con la creatividad y el talento, si no le das todo el valor de las otras cosas que tienen que acompañarlo.